Margarita. Hola Margarita, ¿qué edad tienes Margarita? 57. 57, ¿casa Margarita? Soltera con un hijo. Ya, soltera con un hijo. ¿Tu hijo qué edad tiene? 23. 23 años. Cuéntame, ¿cuál es tu motivo del llamado? Es que yo y mi hermana tuvimos un hijo casi al mismo tiempo, entonces una de las dos tuvo que salir a trabajar y la otra los crió. Ya. Entonces, después, yo los crié hasta los dos años y ella después se quedó en la casa, pero los crió muy, muy sobreprotegidos, entonces, y hace dos años que falleció mi papá, que también vivía con nosotros, que también nos lo regaloneaba mucho, y mi hermana falleció hace siete meses, entonces mi hijo está, no sé, pues se veía como bien y todo, y ahora está con que está con muy, como que dice, así como rabioso, que dice que tiene mucha rabia y que quiere que le saque una foto que tengo en el living, de la, ella le decía, él le decía mamá a mi mamá, o sea, a mi hermana, entonces, y no sé por qué hacer con decir, bueno, sacar la foto o no sacarla, pues. Él antes de que se produjeran estas muertes, estas pérdidas, él no estaba así, con esa rabia, no estaba en ese estado, ¿no? O sea, que como que siempre la ha tenido, igual, he llegado varias veces a psicólogos y a psiquiatras, y como que ahora él no quiere, pues yo le digo que vayamos a alguna parte. ¿Cuál le ha sido, Margarita, el diagnóstico a los psicólogos, a los psiquiatras, que tiene falta de control de impulso, que no puede controlar la ira, una cosa así? Con una, con depresión, le dijeron de una depresión, y el psiquiatra le dio remedio, no me acuerdo cómo se llama, pero se lo tomó tres meses, es que tampoco tuvo mucha fe en él, pues, en él, en la psiquiatra, porque un día cuando fue conmigo, o sea, que lo llamó a mí, entonces me dijo que yo era la culpable de que el niño fuera así, porque, o sea, él no trabajaba, ya tenía 22 años y no trabajaba, y que tendría que echarlo de la casa para que aprendiera a ser grande, entonces, como que él le solucionó mucho eso. Bueno, mira, te voy a decir dos cosas. Primero, él tenía una figura paterna que era tu padre, ¿verdad?, y tenía a tu hermano que eran las figuras paternas, porque, al parecer, no había un padre, ¿no es cierto?, ¿no tuvo papá? No, no. Y, obviamente, hay dos pérdidas que son demasiado seguidas de personas que son bastante importantes, sobre todo tu papá. Si a él, en este minuto, le molestan las fotos que están ahí, le produce, a lo mejor, una angustia tremenda, que no sabe cómo canalizarla, y la manifiesta a través de la rabia, es mejor que saque esas fotos por un tiempo, hasta que él haga su propio duelo. Segundo, no me parece que sea productivo cuando uno tiene un hijo que, si es verdad que los hijos sobreprotegidos, de repente, van a tener problemas, como lo hemos hablado anteriormente, no creo que sea positivo que una persona lo invalide de esa manera, diciendo que hay que mandarlo a la calle, hay que echarlo de la casa, porque la crianza de él se ha criado como un niño distinto, a lo mejor es más inmaduro para lo que debe tener para su edad, ¿no es cierto? Por lo tanto, tú vas a tener que, como lo están llevando mal estos duelos, de una manera que es bastante más agresiva, y como no sabe canalizar mucho su angustia y su rabia, sería bueno que tú conversaras con él tranquilamente y decirle que tú le ofreces una ayuda para que pueda haber un psicólogo o un psiquiatra para poder trabajar esta pérdida tan importante que es de tu padre y de tu hermano, para que tenga una mejor calidad de vida. De una manera tranquila. Pero las fotos, si le están molestando, sácalas un tiempo para ayudarlo, porque eso debe ser un rechazo, porque en el fondo no sabe cómo manifestar su pena, y la manifiesta a través de la rabia por la pérdida de su padre, de su abuelo. Claro, sí, porque con mi hermana, que fue como su mamá, porque igual la quería, yo creo que más que a mí, porque ella es la que estaba todo el día con él, porque yo era la que salía a trabajar. Entonces, ahora me dice que, claro, que ella no quiere acordarse de ella, por eso me dice, sácala, sácala, porque yo no quiero acordarme de ella. Por eso. Ah, fue tu hermana, yo te entendí mi hermano. Claro, tu hermana fue como su mamá, obvio, perdió su figura paterna, perdió su figura materna, tenía dos mamás. Entonces, ayúdalo con eso, porque él está con una pena, pero sería muy bueno que pudieras convencerlo de que tenga una ayuda con un psiquiatra y una relación con un psiquiatra primero, para que él pueda trabajar este duelo, porque si no el duelo se va a hacer patológico. Y como tiene una estructura de personalidad más frágil, en el sentido que no tiene mucho control de impulso, no sabe cómo canalizar sus emociones, con estas dos pérdidas se puede exacerbar más su conducta agresiva. Así que te recomiendo eso. Ya, Margarita, que saca la foto, que te vaya bien. Gracias por llamar. Bueno, ¿hay algún otro llamado? Todavía no hay otro llamado. Entonces, tenemos otro mail que dice, Alexandra, ¿cómo estás? Mi nombre es Diego, tengo 23 años y no sé si realmente mi problema sea la poca asertividad, pero se parece mucho a lo que has estado describiendo. Tengo una hermana de 28 años, ella es muy, muy dependiente de la gente, de sus amigos, de mis papás y por sobre todo de mí. Siempre me está pidiendo cosas, a veces irrisorias, y no puedo decirle que no, incluso muchas veces ando corriendo entre la universidad y la casa, para alcanzar a hacer todo lo que me pide. Yo no le digo que no porque no quiero herir sus sentimientos. Además, soy pésimo para decir que no. ¿Me ayudas? Diego, tú también tienes un problema de asertividad. Hay veces que uno debe decir que no y que tiene que ver con los límites. Ella es una persona demasiado dependiente, ya tiene 28 años, y todos corren. De la única manera que pueden ayudarla es colocándole límites. El decir no, no tiene que ver con que uno va a perder a las personas, sino que a veces es necesario, porque tú estás corriendo por ella, aún dejando muchas cosas por hacer y probablemente muchas veces sin querer hacerlo, o sea, sin poder decir no, o sea, queriendo decir no, dice sí y acepta. Por lo tanto, yo entraría a ver la asertividad, yo mandé unos apuntes, pero también que tu hermana, que tenga una terapia, porque ser tan dependiente, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando tú no estés? O sea, tal vez.